Hay expectativa nacional por el paro anunciado, el paro agrario. Los campesinos en Tunja se declararon divididos frente a esta jornada y por supuesto la noticia de hoy. Exactamente, Mónica, la noticia más importante. En Bogotá, algunos transportadores de carga anunciaron que se unirán al paro agrario y dijeron que los camiones que llegaron a esta madrugada, Corabastos, no saldrán de la central mayorista. Tenemos reportes en vivo desde distintos puntos de Bogotá y el país sobre este paro agrario y comenzamos con Gonzalo Jiménez en Tunja. ¿Cuál es la situación a esta hora allí en Boyacá? Gonzalo, buenos días. Buenos días, así es, aquí en la capital del departamento de Boyacá pues está totalmente paralizado el transporte de servicio intermunicipal. A ninguno de los 123 municipios está saliendo ni buses, ni microbuses, ni taxis. En este momento nos han confirmado que están apereando algunos vehículos particulares en la vía de Comunica a Tunja con Villaleva en el sector de Florencia. Y en horas de la noche pues la policía intentó sacar algunas caravanas hacia Bogotá escoltados. Veamos la siguiente. Para invitarlos a que nosotros aquí en este momento que estamos compartiendo estos espacios no nos vayamos a agredir, sino que simplemente nos facilitemos las cosas. Ustedes, si van a de pronto participar en alguna marcha, protesta, lo pueden hacer en todo su derecho. Pero obviamente teniendo en cuenta de que nosotros tenemos que respetarles los derechos a las demás personas. Con volante, las autoridades de Tunja invitan a sus habitantes a dialogar antes de participar en un paro. El comandante de la policía metropolitana informó que de todas formas la policía está lista para controlar cualquier situación que altere el orden público. Tenemos un dispositivo policial amplio. Hemos dividido en dos frentes de trabajo nuestra metropolitana de Tunja. Queremos decirle a la comunidad que garantizamos la seguridad a través de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en toda la área metropolitana. Los agricultores esperan que con la reunión de las próximas horas en Bogotá con el ministro de Agricultura y algunos líderes del paro lleguen a un acuerdo que beneficie a los campesinos del país. Estemos en paz, que trabajemos todos, que no vayamos a hacer desórdenes, que hagamos una marcha pacífica, que sea chévere, que ojalá el gobierno nos colabore porque es que estamos muy mal. A Tunja han llegado por lo menos 400 policías más para apoyar la policía metropolitana. Precisamente las autoridades en las próximas horas realizarán el cuarto consejo de seguridad aquí en la gobernación de Boyacán. Pues recordemos ya que es subrayar que son dos grupos, unos manifestantes que quieren el paro y también hay un gran grupo que no está de acuerdo con este paro. Las autoridades esperan que con el anunciado paro que inicia este lunes las manifestaciones sean pacíficas en las principales ciudades. El ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde aseguró que en algunos puntos del país la guerrilla está impulsando la protesta. Las FARC y el ELN quieren concentrar campesinos, los han venido presionando desde hace varios días, se han venido desplazando hasta unos sitios claves, en el Magdalena Medio, en el Meta, en el Caquetá. En las principales ciudades del país la policía garantizará la protesta, pero no permitirá los bloqueos. Si se dan dentro del marco de la legalidad, dentro de la constitucionalidad, cualquier expresión de protesta, la orden es constitucional y de gobierno, garantizarlas, protegerlas, pero lo que no podemos permitir es que se van a presentar actos vandálicos. El ejército estará presente para contrarrestar una posible infiltración de la guerrilla. Se está trabajando en eso y en el momento en que se presenten hechos de violencia, pues estamos con la policía para atender esas situaciones. El ministro de Agricultura enfatizó que todas las negociaciones se harán sobre la mesa y que si se registran hechos violentos, el gobierno se levantará del diálogo programado para las 8 de la mañana de este lunes. Precisamente en las últimas horas a la sola ciudad de Tuján han llegado por lo menos unos 600 uniformados, reforzando a los 400 que hay solo de la policía metropolitana, quienes están encargados de dar toda la tranquilidad en la capital del departamento de Boyacá. Otros grupos de lesbada han sido enviados a Duitama, Chiquiquirapa y Paiso Gamoso. Desde la capital del departamento de Boyacá, Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol.